Muy buenas noches, Shalom a la gente, entonces con este último video me despido por el día de hoy, deseándole a todos que tengan un hermoso descanso. Hay 10 cosas comunes que debemos aprender para evitar cuando realizamos actos de bondad. La primera que vamos a aprender hoy y mañana entonces continuamos con las demás. Es no obsesionarnos con las personas a quienes no podemos ayudar. Tratamos de ayudar a personas, pero a veces resulta imposible poder ayudarlas. Lo que significa es que vamos a intentar ayudar a la persona lo más posible, pero no podemos obsesionarnos con tratar de ayudar a una persona o lo que significa no podemos obligar a nadie a mejorar o cambiar o permitir que se les ayude. Enfócate en las personas que sí puedes ayudar. Hay muchas personas que sí desean que los ayude. Enfócate en esto. ¿Por qué? Porque cuando te obsesionas en tratar de ayudar a una persona que realmente no puedes ayudar, lo que vas a hacer es terminando frustrado y inclusive afimado por no poder ayudar a esa persona que tanto lo necesita. Pero sí puedes ayudarle en algo muy importante en la tercera. Puedes pedirle a Carlos Urujú que tome la vida de esta persona y que la ayude. En eso sí puedes ayudar. Pero no trates, ¿verdad?, de obligar a nadie a recibir ayuda o que cambie o que trate de recibir ayuda porque a veces en ocasiones esto no es posible. Enfócate en las personas que sí puedes ayudar. Eres mortal. Recuerda que eres humano. Y al igual que todas las demás personas, estamos todos limitados. Muy bien. Solamente el único que tiene el poder de hacer toda una transformación es el Carlos Urujú, pero también nosotros podemos poner un granito de arena y hacer tefilá. Muy bien. Hacer tefilá, leer tefilí por la cura, la sanidad de esa persona. Recuerda que una persona cuando está en pecado está enferma espiritualmente. Así como nosotros pedimos tanto en el Sidú, ¿verdad?, que pedimos que pueda hacer más por las personas, pedimos por su cuerpo y por su espíritu. Porque cuando una persona está enferma físicamente, también está enferma espiritualmente porque es el reflejo de lo que tiene, ¿verdad?, su alma. Entonces, pues, pedimos por la sanidad de una persona espiritual para que entonces a Chen, que tiene el poder y es ilimitado, entonces pueda obrar, ¿verdad?, hacer un migrado en la vida de esta persona. Entonces, obsesionarte con lo que no puedes hacer te puede impedir pensar en las cosas que sí puedes hacer. Entonces, te puede quitar un poco de tiempo y frustrarte e inclusive lastimarte. ¿Por qué? Porque tus sentimientos pueden ser tan sensibles que al no poder ayudar a una persona te puede lastimar emocionalmente. Entonces, vamos a tratar de evitar eso. Pero como le digo, podemos resolver haciendo tefiló, haciendo tefilín por la salud. La recuperación de esa persona es que tienen, ¿verdad?, una enfermedad espiritual para que puedas recibir un milagro perfecto físico o personal. Que tengan excelente noche, que a Chen esté con todos ustedes y que reciban un hermoso descanso y también un bendecido amanecer. Espero hasta mañana con la bendición a cada uno. Hasta entonces.